Habría gente que se para... A ver, no me cujo. Hablar ahí en mi vida, ahora que hay que les veis. Yo no sé si se lo vea aquí. Ah, no sé. Ah, no sé. Sí, no sé. Sí, no conozco. Muy picante. Vamos a llevar, Manolo, la última excursión. Claro, la última excursión va a salgar. Mira que estoy pensando en el cítero, eh. Andrejo. ¿Cuál de junio me da la cita? Claro. Estaba saliendo por la puerta. Para la paga. Con el bocadillo este. Ya ha sido todo, como ya estaba metido en la... No, ya se le había mandado llamando. Yo cuando estén ya... ¿Qué? Que se haya dicho de patones. Que la pasó muy bien. ¿Quién es allí? ¿Y cómo vamos a la cueva de Toli? Sí. Ah, mire. Sí. 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 con los exos y es mucho más movido. ¿Esa es la R? Si. Si que es esta mejor ahí que en un bar sin dinero. Si esta entonces hay que desequiparlo. Hacen lo que quieren y no más. El ordenador está ahí en la central. No hay equivocado, no volver a ocurrir. ¿Quién es un huevo? De abajo o de arriba, miren. Además soy carne de cañón, ¿no? ¿De primero? Sí, nosotros... ¿Sí? Sí, porque... Hombre, ¿qué pasa? Que no se puede uno poner aquí en el campo donde uno quiere? Que los escaladores estos, tío, molestando todo el rato. ¿Verdad? Tengo todas las... Sí. Sí, porque no van a cambiar el sistema. De proveer el puesto. O sea, me cuento que no tengas interés con los palestinos, para la central. Ya. Y cortan, ¿eh? Me cuento que tienen que rellenar la central y allí los que van van forzosos. ¿Vale? Hay algunos que se quedan, pero otros que se van. ¿Qué pillas? Y siempre hace falta gente, porque hay jubilaciones y de todo. Gracias. Gracias.